Se da la partida de la tercera del programa, parte último, Lunático. Inmediatamente busca la punta el Coronel. A su costado se ubica segundo, Númitor. En el tercer puesto, marcha Antuquito. En el cuarto lugar, Corazón Parteo. Luego, mejorando, Lunático. Más atrás, marcha Gorani. Ha recorrido los primeros 300 metros. Númitor ha quedado en la punta, en el segundo lugar, el Coronel. En el tercer puesto, Antuquito. En el cuarto lugar, pasando por fuera, ese soy yo. Luego lo hace Lunático. Más atrás, Gorani. A continuación, Corazón Partido. En el último puesto ha quedado San Marco. Ingresaron a los últimos 500. En la punta, marcha Númitor. Segundo, el Coronel. Tercero, Antuquito. Cuarto, ese soy yo. Luego lo hace Lunático. En la recta final, Númitor por dentro, por fuera, Antuquito. Y por el medio, el Coronel han quedado peleando la punta. Cuarto, se ubica ese soy yo. Faltando exactamente 300 para la meta. Númitor es el que marcha en la punta. Númitor ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segundo, Antuquito. En el tercer puesto, el Coronel. Faltan 120. Númitor, cuatro cuerpos. En el segundo lugar, muy peleado. Van llegando a la meta. Primero, Númitor. En el segundo lugar va a quedar siempre para el Coronel. Tercero, finaliza Antuquito. El cuarto lugar para Lunático. Luego ese soy yo, San Marco Gorani. Gana la tercera carrera del programa. El número tres, Númitor. Con Juan José Enríquez, que hace doblete. ¡Yeah, sí, sí!